No importa, solo que te canto. ¡Salud, miren! ¡Atentos, todos vamos a cantar! Buenos días, canto yo, el baño cantor es mi desentendor. Buenos días, canto yo, el baño cantor es mi desentendor. Muy bien, otra vez, otra vez, ¿ya? ¡Fuerte, fuerte, exploradores! ¡Fuerte! Buenos días, canto yo, el baño cantor es mi desentendor. ¡Muy bien! ¡Excelente! Dice, ¿qué nos dice la canción? Buenos días. ¿Qué más? El sol dice... Buenos días. ¡Hola! ¿Y la luna dice... ¡Adiós, adiós, adiós, adiós! ¡Muy bien, excelente, exploradores! Ahora sí, vamos a ver qué día será hoy, exploradores. Recuerden que ayer fue lunes de luna. ¿Hoy es? ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? ¡Martes, martes, martes! ¡Martes! ¿Y la luna dice? ¡Martes, martes! ¡Martes, martes! ¡Martes, martes! ¡Martes, martes, martes! Les voy a mostrar mi... Les voy a mostrar mi diapositiva para poder marcarlo juntos. ¿De acuerdo? ¡Hola, Martías! ¡Buenos días, corazón! ¡Hola! ¡Hola! ¡Lía, buenos días! ¡Camila, buenos días! ¡Te extrañamos, Camila! ¿Por qué no entraste ayer? Yo estaba viajando. ¡Ay, ya! ¡Estaba de relajo, amiga! Nosotros los amigos te extrañamos mucho ayer. Pero ya estás el día de hoy con nosotros. A ver, mamitas, vamos a sacar todos nuestro calendario para marcar junto con nuestros pequeños. Ahorita les muestro para poder marcar juntos. ¡Mis! ¡Mis! Dime, mi amor. ¡Mis! ¡Mis! ¡Listo, ahora! ¡Yayo! ¡Ay, acá, Camilo, Yayo! ¿No? ¡Mis! Dime, corazón. ¡Toma, qué es el 6 de martes! ¡6 de abril! Miren, ayer fue el lunes de luna. El día de hoy es martes de martillo. Ahí está el martillo en la parte de arriba. Y vamos a marcar. Así, con una X como lo marcó Miss Lady. ¿Acuerdo? ¡Muy! ¡Excelente! Vamos a ver cómo es el día de hoy, exploradores. A ver, ha salido el sol. ¿Está nublado o está juntos? ¡Está nublado! ¡Está nublado! ¡Está nublado! ¡Está nublado! ¡Está nublado! ¡Nudad! ¡Muy bien! ¡Está nublado! ¡Ha salido el sol! Pero donde está mi amiga Lía, está nublado, ¿sí o no, Lía? Sí, mamá. Sí. Muy bien. Seguimos. Vamos a ver quién ha venido el día de hoy. A ver. Yo he venido, mi. Yo he venido. Hola, mis. Vamos a ver, mamita. Hola, mis. Vamos a ver el audio de todos nuestros pequeños, por favor. Hola, mis. Hola, mis. Hola, mis. Hola, amigo de Eclan. Buenos días, corazón. Vamos a desactivar de todos los pequeños, por favor, solamente el audio encendido de los pequeños que yo voy mencionando, ¿de acuerdo? A ver. ¿Ha venido mi amiga mía Terrones Saucedo? ¡Presente, mí! Muy bien. Excelente. A ver, ¿ha venido mi amigo Zahir Haciel Risco Gámez? Presente. Muy bien, Zahir. A ver. Ha venido. Uy, mi amiga Gloria no ha venido. No ha venido. ¿Ha venido mi amigo Kale Beteta Castro? ¿No? ¡Ay! No. No ha venido, no ha venido. Se ha quedado dormidito. Ha venido mi amiga Camila Velázquez aquí, ¿no? Presente, mis. Muy bien, Camila. Ahora, ¿ha venido mi amigo Declan Hipólito González? Presente. Sí, sí. Muy bien, Declan. Ahora me voy con mi amiga. ¿Ha venido mi amiga Lía Sandoval Reyes? No. ¡Presente, mis! Muy bien, Lía. ¿Ha venido mi amigo Matías Monsefú Muñoz? Sí, Monsefú Muñoz. Muy bien. Mamita, ¿no pude escuchar mucho el recuerdo de mi amigo Matías? Muy bien, ahora sí te escucho perfecto, mi amor. Muy bien. A ver, vamos a ver quién más de los amigos ha venido. ¿Ha venido mi amiga Luana Cerna Figueroa? Presente, mis. Muy bien. ¿Ha venido mi amigo Rodrigo Villanueva de Alza Mamé? ¿Ha visto quién está más atrás porque se vea tu cara? Ahí se ve su frente, tu pelo, ¿no? Ahora es mi bebé. Ahí está, pues siéntate, porque te voy a hacer hecho. Ahí está tu cámara. Muy bien, Rodrigo. Muy bien, Rodrigo. Por favor, la mamita de Alejandro, hay que desactivarle el audio porque lo escucho clarito. Muy bien. A ver, ¿ha venido mi amiga Alesia? No, Alesia se quedó dormida. Se ha quedado dormidita. Ah, no, ahí está. Ahí está Alesia. Recién la puedo ver. Ahí está nuestra amiga Alesia. También te extrañamos, amiga Alesia, el día de ayer. Muy bien, vamos a seguir. Mi amigo Alejandro. Ramiro todavía no va a entrar, mi amigo Ramiro. A ver, ¿ha venido mi amigo Alejandro Carbonell Jara? Sí, sí, sí. Presente. Muy bien, corazón. Excelente. A ver, vamos a ver si ha venido mi amigo Jan David Vega León. ¿Ha venido? Sí, sí, sí. No, 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 no. Saludos siempre. A mí, presentes. Fuerte, fuerte, pues. Presente. Mi amigo Jan David no quiere hablar. Vamos Jan David, presente, fuerte, corazón. Vamos, fuerte. Presente. Muy bien, mi amor, no, despacito. No te preocupes, mi amor, que te escuchamos. Muy bien. ¿Ha venido mi amiga Valesca? Ay, no ha venido. ¿Ha venido mi amigo Lía? A ver, ¿ha venido mi amigo Lía? Vete a temir. Muy bien, Lía, excelente. Muy bien, qué feliz de tenerlos aquí a todos el día de hoy, exploradores. Ahí recién ingresó mi amigo Kale. Recién lo puedo ver, mi amigo Kale, Beteta Castro. Hola, Kale. Hola, mi amor. Muy bien, exploradores. Ahora les voy a mostrar algo muy divertido. Ustedes ya lo conocen. Así que me van a decir fuerte qué vocal es. ¿De acuerdo? A ver, voy a mostrarlo. La estrellita nueva nos va a mostrar. Atentos, atentos. A ver, exploradores. ¿Qué va a salir en la estrella? Vamos a ver, a ver. ¿Qué nos ha traído la estrella el día de hoy? ¿Ustedes conocen esa vocal? Dile, dile. Eh, Emma, es la E, la E de estrella. Muy bien, muy bien. Es la E de estrella. Muy bien. A ver, vamos a seguir. El día de hoy vamos a aprender a describirla en Liga de Exploradores. Miren, ahí está la E mayúscula. Miss Lady la va a repasar. Todos atentos. Con el audio desactivado, por favor. Vamos. Miss Lady la va a escribir. ¿De acuerdo? Tienen que estar atentos porque Miss Lady la va a repasar. A ver, vamos a ver. Voy a sacar mi lapicito para poder repasar. Miren, acá hay un puntito de inicio y tengo que guiarme desde ese puntito. Miren, voy a avanzar. Voy a avanzar, voy a avanzar, voy a avanzar, voy a avanzar. Me voy por aquí, me voy por aquí. Formo otro numerito. Miren, 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 miren. Otro circulito pequeño. Bajo, 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 bajo. Y subo. Ahí está. Miren el trazo que hizo Miss Lady. Igual. Pero antes de hacer ese trazo, vamos a buscar dónde está esa E en nuestro papelote. ¿De acuerdo? Todos vamos a buscar esa E en nuestro papelote. Miren. Miren. Todos, todos vamos a buscar esta vocal. La voy a encerrar. Grande, grande, grande la voy a encerrar. Ahí está. Vamos. Espada. A ver, quiero ver esos papelotes. Vamos a encerrar todas las E mayúsculas. A ver. Muy bien. Muy bien, muy bien. Amigo Alejandro, ahí está buscando. Muy bien. Muy bien, Rodrigo. Todos buscamos la E mayúscula. Muy bien, Luana. Uy, Luana, uy. Ahí, ahí recién te veo. Muy bien, Luanita. Vamos, Alesia. Vamos a encerrar todas nuestras E, mi amor. ¿Dónde estarán? Acá están, Luana. Ana, muy bien. Muy bien, Matías. Muy bien. Encerramos, encerramos. ¿Dónde estarán todas las E? Muy bien, Mía. Ahí también la veo. Si le bajamos un poquito o le subimos la cámara a mi amigo Alejandro. Ahí está perfecto. Muy bien, Lía. Excelente. Ahí está encerrando también. Muy bien, amigo Lía. Excelente. Muy bien, Ian, David. Muy bien, corazón. Y no veo a mi amigo Zahir. ¿Dónde más está? Muy bien, Declan. Vamos, Declan, que no te veo tampoco. ¿Qué? Para yo. Ajá, como. Mira. Ahora es la E. Sí. Esta es la E. Muy bien. Esta es la E enfrenta. Muy bien. Pero solamente vamos a encerrar la E mayúsculo, ¿ya? ¿Este? esta es la E mayúscula esta es la E muy bien Luanita excelente muy bien muy bien Lian Lian por ahí veo por ahí veo más por ahí veo más que nada más muy bien Matías a ver Matías seguí cerrando también es igual ya muy bien Matías muy bien exploradores cerramos todas las E que encontremos todas las E vamos 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 mira mi Lian siempre las E muy bien amigo Alejandro excelente muy bien Lian muy bien mi amiga Alecia ahora lo vamos a hacer en nuestra pizarra mágica en nuestra pizarra mágica los pequeños que ya terminaron de cerrar su papelote vamos a hacer nuestra pizarra pizarra mágica para las mamitas que todavía no saben cómo es la pizarra la pizarra mágica trae tu silla trae tu silla Camila espérate ya para que te vean ya dile a ver muy bien muy bien Camila mamitas para las mamitas que no conocen aquí tengo la E mayúscula en amarillo y miren lo que hice lo puse en una mica y voy a colocar el puntito de inicio para que mi pequeño sepa por dónde va a ir ¿de acuerdo? entonces ya que eso hacer el trazo y muy fácil porque eso nos va a permitir ¿qué? borrarlo y poder repetirlo muchas veces ¿de acuerdo? acá tengo la E mayúscula y tengo la E minúscula muy bien exploradores excelente así no se trabaja trabaja así muy bien Matías y aquí empieza un poquito más pequeño mi amor pero está excelente mi disculpe ¿puedes por favor mostrar cómo es la E mayúscula que lo mismo van a trabajar porque hay varias formas de E mayúscula aquí aquí la muestro en la pantalla igual que la A y varias mayúsculas esta es la E que vamos a trabajar mamita de camilla ya voy a mollar yo mamá comí ello todos antes de pasar a hacer nuestra nuestra otra diapositiva vamos a escribir nuestra vocal E ¿de acuerdo? lo hacemos en nuestra pizarrita y en nuestra muy bien mía excelente muy bien Matías muy bien corazón excelente muy bien Rodrigo muy bien la mamita de Luana no es necesario hacerle el rabito hacia abajo de la E tienes que seguir la línea muy bien ahí nada más Lian ahí nada más ya nos damos la última vuelta ahí nada más mi amor ya excelente mamita les voy a mostrar nuevamente con qué vamos a trabajar para que no no le agreguemos más rabito y no confundamos a nuestros pequeños ¿de acuerdo? mire esta es la E con la que vamos a trabajar por aquí así nada más ya nos le hacemos otro rabito hacia abajo ahí nada más que yo no me equivoqué el rabito ya no el dos sí el rabito de acá ya muy bien muy bien mía te equivocaste mamá hola mamá te equivoco no hay problema todos nos equivocamos a veces no hay problema lo corregimos muy bien ahora también lo vamos a hacer en nuestra bandejita de harina exploradores ¿no? toda nuestra bandejita de harina recuerden que es muy importante trabajar con la harina la harina la harina la harina papi por favor por favor por favor por favor por favor muy bien muy bien muy bien Lía recuerden que solo tenemos que tener paciencia para poder trabajar ¿de acuerdo? muy bien Alejandro muy bien hoy comienza muy bien vamos Declan vamos practicamos solo la E mayúscula todavía no hacemos la minúscula la E mayúscula muy bien borramos y volvemos a repetir y luego lo hacemos en nuestra harina excelente muy bien muy bien Camila está concentrada también Camila muy bien muy bien Lía muy bien amigo Rodrigo muy bien Alecia excelente corazón muy bien muy bien Alejandro vamos a ir a ver dibujamos la E mayúscula ya está vamos a tener paciencia no se preocupen si no nos sale primero no hay problema poco a poco nos va a salir Camila muy bien corazón excelente muy bien Luana muy bien a ver en la harina solo con nuestro dedito índice de la manito con la que escribamos ¿de acuerdo? por ejemplo mi amiga Lía lo va a hacer con la manito izquierda porque ella es zurda mi amigo Matías lo hace con la manito derecha ¿de acuerdo? mi amigo Alejandro lo hace con la zurda tu harina Alejandro tu harina mi amor todos con la harina y con el dedito índice eso muy bien eso Lía no se preocupen que mamita nos va a guiar ¿de acuerdo? mamita va a guiar nuestra manito si no nos sale primero muy bien hay que tener mucha paciencia mucha calma empezamos desde la parte de arriba un círculo otro círculo y bajo a ver muy bien Lía muy bien muy bien vamos amigo de clan vamos a hacerlo nuevamente mi amor mamita nos ayuda con nuestra manito manito derecha muy bien muy bien Camila y saco la harina también muy bien Zahir vamos a ir hazlo muy bien Zahir muy bien ahí nomás quédate ya muy bien Zahir ahí nada más amigos ahí ahí nada más ya no hacemos la otra ya no hacemos ahí nada más mi amor ya otra vez amigo de clan trabajamos con la mano derecha tú eres diestro no eres zurdo muy bien Camila a ver Camila te veo no eso Camila muy bien corazón excelente muy bien Camila a ver mi amiga Lesia muy bien Alejandro excelente muy bien Mía excelente muy bien Rodrigo muy bien Lian muy bien Matías excelente ahora sí miren la otra E que les voy a mostrar la pequeñita la pequeñita muy bien Luanita muy bien corazón a ver van a estar atentos atentos a lo que les voy a mostrar ya está ahí vimos la E mayúscula ahora vamos a ver miren la E minúscula exploradores miren tiene un puntito de inicio ustedes también lo van a hacer aquí en mi computadora ¿de acuerdo? primero lo voy a hacer Miss Lady para que estén atentos miren vamos a coger este color rojito miren cómo voy a seguir mi lápiz sigue 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 mi lápiz miren miren cómo sigue mi lápiz me voy a venir por el camino de frente sigo sigo de frente miren sigo sigo de frente atentos a la computadora atentos atentos miren así de esa forma va a seguir miren 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 excelente luego regreso por este caminito regreso 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 y vuelvo a subir y esta es la vocal e minúscula ahora lo vamos a buscar en nuestro papelote a ver vamos a buscar en nuestro papelote todas las e minúscula todas las e minúscula muy bien ahorita la van a hacer ustedes conmigo también de acuerdo van a hacer en la computadora a ver vamos a buscar en nuestro papelote todas las e minúsculas todas las e minúscula muy bien rodrigo ya está preparado a ver vamos rodrigo eso rodrigo muy bien eso corazón eso encerramos en un círculo muy bien matías ya conoce la vocal e muy bien Alejandro ahí también Alejandro tiene muchas e atrás vamos a encerrarla mi amor muy bien Lía e minúscula e e minúscula e este es la e minúscula e ese mi amor ese en un círculo no se preocupen mamitas si nuestros pequeños todavía no los conocen recuerden que son vocales que vamos a ir familiarizándonos dime Alesia muy bien Alesia miren ella ya cerró todas las vocales mi amor ahora Alesia lo vamos a hacer en tu pizarrita mágica mi amor en tu pizarrita mágica y en tu en tu harinita muy bien corazón Alesia está concentrada muy bien Camila muy bien vamos a hacerle nuestra pizarra muy bien luanita mira mira ya hazlo pequeño a ver a ver muy bien Alejandro muy bien mía 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 ya baja tu forma un poquito muy bien bien ahora vamos a hacerlo en tu pizarrita mágica ya ya lloró mía amor yo te estoy viendo como tú lo estás cerrando muy bien en la pizarrita mágica y luego la bandejita de harina no se preocupen pero a mi pequeña todavía no le sale no importa vamos guiando su manito vamos guiando su manito vamos a repasarlo primero con nuestro dedo índice ya saben y luego pasa a hacerlo con la harina muchas veces lo puedo hacer en el aire también guiando la manito de pequeño ¿de acuerdo? la mayúscula en minúscula mira ve de este punto yo estoy muy bien Matías con tu dedo ahora con buen día a ver Matías vamos a escribir ¿no? muy bien Alejandro excelente el corazón muy bien no 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 vamos varias pequeñas en nuestra hojita ya vamos a trabajar con la minúscula así que estamos varias pequeñas no 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 he dicho la minúscula en la pizarra mágica todos todos en la pizarrita mágica muy bien Matías muy bien muy bien yandavid yandavid miren mi amigo yandavid está concentrado trabajando haciendo sube muy bien te salió perfecto corazón muy muy bien luanita muy bien corazón si te estoy viendo está hermoso tú eh muy bien muy bien alesia alejandro vamos en tu pizarra mi amor en tu pizarra mía dónde está tu pizarra mía muy bien Matías excelente corazón muy bien te pareció fácil ¿eh? si muy fácil Dios mío qué niños tan inteligentes están muy bien muy inteligente muy inteligente todos son niños muy inteligentes muy bien Camila excelente mi amiga Camila muy bien amigo Lía muy bien muy bien Zahir muy bien luanita está ahí paradita haciendo en su pizarra muy bien muy bien mía está bien mía muy bien mía excelente muy bien corazón ya ahora en tu harina mía en tu harina el pequeño que ya encerró ya escribió en su pizarrita mágica y en su harina me avisa para poder trabajar en mi computadora ¿de acuerdo? muy bien Lía miren cómo ha dibujado la E en su artista muy bien ya 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 terminaste Matías sí muy bien Lía a ver voy a jugar con Matías vamos a esperar quién termina para que Lía Matías ya vamos a trabajar con dos líneas en cada en cada en cada PPT muy bien mía vamos mi amor abajo empezamos abajo haciendo la E minúscula ya muy bien Camila no Rodrigo me dijo sí ya a ver voy a empezar con Rodrigo y con Matías ¿de acuerdo? voy a mostrar dos E en mi PPT y con ayuda de su manito o de su mouse vamos a hacer la letra E ¿de acuerdo? a ver vamos a compartir atentos atentos muy bien wow muy bien en el primero va a trabajar mi amigo Matías en el segundo mi amigo Rodrigo muy bien Camila miren qué bonitito a ver mi amigo Matías en esto aquí muy bien Matías ahí donde has puesto tu lápiz y mi amigo Rodrigo en el otro empezamos desde el puntito rojo mis amores muy bien muy bien Matías Matías vamos a lo voy a borrar mi amor vas a hacerlo con el lápiz más delgado ¿de acuerdo? corazón con el lápiz más delgado muy bien a ver Rodrigo uy no veo mi amigo Rodrigo muy bien sin soltar el lápiz muy bien sin soltar muy bien Matías excelente ahora también lo vamos a hacer en nuestra hojita de aplicación ya Matías vamos a sacar nuestra hojita muy bien a ver mi amigo Rodrigo muy bien Rodrigo excelente muy bien muy bien amigo Rodrigo y muy bien Matías ya me voy con mi amiga Luana a ver ¿quién más? yo también yo también yo también yo también yo sé que todos terminaron pero vamos a desactivar los audios me quedo con mi amiga Luana y con Camila Victoria ¿de acuerdo? a ver Luana y Camila Victoria vamos a trabajar ¿ya? atentos 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 Luanita lo vas a hacer aquí mi amor en el primero y Camila Victoria en el segundo todos trabajamos con el lápiz de legado ¿ya mamis? no yo a ver vamos vamos rojo sí muy bien a ver a ver a ver a ver muy bien Camila muy bien muy bien Luana excelente la amiga Luana se pone un poquito más arriba pero yo sé que ella lo ha hecho en la parte donde está su dedito excelente muy bien Luana muy bien Camila ahora sí a ver ¿quién más terminó? los pequeños que ya terminamos de trabajar en nuestra computadora sacamos nuestra hojita de aplicación para trabajarla ahí ¿de acuerdo? a ver voy con mi amigo Zahir y con mi amiga Lía solo me quedo con Zahir y con Lía con Zahir y con Lía mamitas en la hojita de aplicación dice hay que repasar primero con nuestro dedito no nos vamos a saltear esa parte porque es muy importante hacerlo con nuestros deditos así como lo hacemos en la harina también hay que hacerlo sobre el papel y cuando estamos echados con nuestros pequeños rezando y acostándonos también podemos ir guiando las manitas para hacer la E la A que ya hemos trabajado ¿de acuerdo? es muy importante ahora sí me voy con Zahir y con Lía ¿está? muy bien Zahir lo va a hacer en el de acá y mi amiga Lía en el segundo vamos amigos Zahir en el primero y Lía en el segundo ahí veo a mi amigo Ramiro buenos días Ramiro señor buenos días muy bien ahí está mi amigo Ramiro está de azul el día de hoy muy bien esa E muy bien la E elefante muy bien vamos Lía en el segundo y Zahir en el primero muy bien Lía excelente muy bien a ver falta nuestro amigo Zahir ¿qué pasó con Zahir? Zahir ¿me escuchas? ya vamos amigos Zahir en el primero mi amor no puedo alcanzar levanta Tico porque se corta a ver liste te levantas otra vez no se va a cortar el estafón uy muy bien mi amigo Zahir hizo muchas rayas muy bien muy bien amigos Zahir que mi amigo Zahir está en dos cámaras creo ¿no? sí es que con el mouse se va muy bien muy bien amigos Zahir y muy bien mi amiga Lía ahora ¿quién más va a trabajar conmigo en la computadora? a ver a ver ¿quién levanta la manito? yo voy a trabajar pero ya pero no desactivamos nuestro audio yo dije que levanten la manito me voy con Mía y con Alejandro ya con Mía y con Alejandro hay que seguir las indicaciones que nos dice Miss Lady ¿de acuerdo? si Miss Lady nos dice levantemos la manito vamos a levantar nuestra manito me voy con Mía y con Alejandro a ver ahí está en el primero trabaja Mía en el segundo trabaja Alejandro a ver exploradores hola con calma nada más exploradores con calma con calma muy bien Mía excelente animales vamos Alejandro tú puedes mi amor tú puedes gracias gracias muy bien muy bien Alejandro excelente cada uno de ustedes exploradores a ver quién más está listo Mía sacamos nuestro ojito de aplicación a ver pegó con Lía quién más quién más terminó quién más está listo Lía y Alesia ¿Alesia estará lista? sí no 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 estará mi amiga Alessia creo que no está a ver ya trabajamos con mi amigo Rodrigo con mi amigo Alejandro con Lía con Matías con Dec hay falta mi amigo Declan también no lo veo tampoco muy bien voy a seguir con mi amiga Alessia y con mi amigo Lía ¿de acuerdo? todos en el celular o en la computadora como tengan a la mano muy bien a ver en el primero va a trabajar mi amiga Alessia en el segundo va a trabajar mi amigo Lía ¿Aquí? 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 Listo Muy bien Alessia ¿Lo viste? Amigo Lía la mamita de Lía en la parte de arriba sale opciones y va a salir dibujar y le damos clic para que él pueda espera espera Amiga Alessia vamos a volver a repetir el trazo pero con otro color de plumón y con uno más delegado Mis acá salen opciones pero no sale dibujar yo estoy con laptop sale anotar ahí anotar ya vamos Alessia número uno y mi amigo mi amigo de Estelía número dos acá acá no levantamos el plumón seguimos seguimos de frente no levantamos el plumón y amiga Alessia muy bien muy bien no 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 queda así no sé qué pasa con el trazo de mi amiga Alessia se ve por partes Mis creo que es la pantalla me parece creo que sí ¿no? sí a ver vamos a hacerlo nuevamente ya vamos a borrarlo muy bien muy bien Lía a ver Alessia vamos a hacerlo nuevamente mi amor a ver con esto yo voy ahí ahí creo ahí 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 no por acá abajo está muy bien Alessia ahora sí ya ve muy bien excelente Alessia muy bien Lía ahora sí excelente acá mi amigo Declan pero no estaba mi amigo Declan ahí recién lo veo mi amigo Declan muy bien Declan ¿estás listo para trabajar? sí muy bien me voy con mi amigo Declan y con mi amigo Kalef a ver mi amigo Kalef que sí ya aprieta tú ya aprieta mi amigo Declan trabaja en el número uno y mi amigo Kalef en el número dos a ver muy bien excelente vamos vamos Declan en el primero y Kalef en el segundo Kalef acá sigue la línea por acá vamos por acá por acá por ahí por ahí por acá también y das la vuelta y va muy bien Kalef excelente muy bien a ver mi amigo Declan ¿qué pasó con mi amigo Declan? como mi amor ya está listo mi amigo muy bien Declan pero lo podemos mejorar creo Declan ya vamos a hacerlo nuevamente ya vamos a hacer nuevamente con Declan y termino con mi amigo Ramiro Declan lo hacemos en el número uno y Ramiro en el número dos ya nuevamente nuevamente ahí está vamos amigo de esta lo hacemos en el número uno aquí y mi amigo Ramiro lo hacemos en el segundo vamos Declan vamos nuevamente sin levantar el plomo mi amor sin levantar la manito de frente de frente de frente muy bien muy bien Declan excelente muy bien Declan ya está muy bien Ramiro Declan en el otro no mi amor en el otro trabajó mi amigo Ramiro y no pueden ponernos ponernos a los mi amor solamente en el que nos indica la Miss para que todos puedan trabajar muy bien muy bien Ramiro también excelente ahora sí exploradores les voy a mostrar un pequeño videito de la vocal quiero que quiero que estén atentos y falta y andavis y andavis como estaba con la cámara apagada recién lo puedo ver ya vamos amigo y andavis vamos corazón desde el puntito rojo empezamos desde el puntito rojo muy bien para arriba para arriba punto rojo sube 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 espérate vamos a cambiar de color rojo ya rojo espérate rojo no rojo sube 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 de frente de frente vamos mi amor vamos vamos sube sube ahí está sube 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 despacio despacio sube despacio cruza 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 calma despacio muy bien y andavis excelente 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 cruza cruza no 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 vamos vamos y andavis vamos tú puedes corazón concéntrate concéntrate ya bien muy bien concéntrate tu dedo abajo vamos y andavis vamos tú puedes ya te falta poquito el camino mira ya está ya muy bien hay que repasar nuestra hojita de aplicación para que cada día vamos mejorando el trazo de acuerdo muy bien excelente muy bien exploradores ahora sí vamos a ver el videíto quiero que estén atentos atentos muy bien excelente exploradores atentos la estrella intentó volverse dando un gran salto miren 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 casi llegó al cielo pero estaba mareada miren una vuelta cayó nuevamente a los espinos vamos a repetir escuchen atentos miren cómo cómo va la la estrella intentó volverse sube dando un gran salto casi llegó al cielo pero estaba mareada se dio una vuelta y cayó nuevamente al césped no pudo regresar muy bien ahí está vieron cómo hicimos la e sube 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 pero vuelve a bajar baja 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 cruzadita de acuerdo muy bien exploradores muy bien excelente muy bien mi amigo Matías ya está recortando para hacer la segunda y la de la aplicación muy bien qué pasó mi amigo Kale no 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 mi amor ya vamos a apagar ese video no si no te gusta ya no vamos a sacar ese video ya miren ya terminé de cortar muy bien amigo Alejandro qué bonito miren qué bonito recorta mi amigo ya está vamos a hacer el trazo que nos indica ahí al costadito ya mi amor miren ustedes tienen esta hojita del elefante qué vamos a hacer aquí vamos a encerrar todas las E que encontremos en la palabra elefante a ver Miss Lady lo va a hacer también acá veo una E la voy a encerrar acá veo otra E la voy a encerrar y aquí también encuentro otra E la voy a encerrar muy bien vamos a encerrar todas las E que encontremos miren y luego y luego aquí recortamos todas las páginas que empiezan con E la E de elefante la E de erizo la E de enano la E de escalera la E de edificio y la E de estrella muy bien muy bien Declan está pintando excelente muy bien vamos mía no mi amigo Calé te vamos a mandar besitos besitos para que no estés triste ya no vamos a poner esa canción muy bien Camila ya terminó de recortar muy bien Camila excelente muy bien mía vamos a pintar tu elefante mía muy bien muy bien Rodrigo ya está pegando recuerden todas las hojitas en el cuaderno mamis muy bien Matías está concentrado también muy bien muy bien Alesia muy bien Alejandro muy bien Lía Muy bien Yandavid muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Yandavid está concentradísimo Muy bien Tenemos que tener paciencia exploradores mamá Sí mi amor recortamos en la parte de abajo para pegarlo en el cuadradito de arriba Ah, para tu nombre No te preocupes, lo puedes escribir en tu cuadernito ¿Ya? Bueno Muy bien Por aquí, por aquí O por aquí Ah, muy bien Muy bien Mi amigo Rodrigo ya está pegando Ya está escribiendo su nombre Es muy importante tener nuestros nombres y apellidos Pegados ahí en nuestra pizarra Algo cercano ¿Ya? ¿La mamá de Camila? ¿La escucho? Sí, mi hijo Muy bien, muy bien, Lía Muy bien, Mía Ya está recortando Mi amigo Matías ya terminó, creo ¿Ya terminaste, Matías? Muy bien, corazón Muy bien, mi amor Muy bien Tu nombre, Matías Todos los días tu nombre Ya mi amor Debajo de todas tus hojitas Tu nombre, corazón Ya, muy bien Excelente Muy bien Matías Monsefu Muñoz Muy bien, Lía Si ayudamos a mi amigo Lía Si ayudamos a mi amigo Lía con el uso del crayón o el color, por favor Hay que trabajar mamitas con el uso correcto No, no hay problema Muy bien, Alejandro Eso, Alejandro Muy bien Primero con el dedito Muy bien Ya ves, qué bonito Así nos familiarizamos con la vocal Excelente Eso, muy bien Muy bien, Alesia Ya está terminando Muy bien, Decla Muy bien, Lía Muy bien, Rodrigo Mi amigo Ramiro está concentrado también Muy bien Muy bien, Luanita A ver, creo que el papito de Mía le está ayudando Hay que, por favor, los pequeños Que ellos roceen la goma Que ellos peguen Hay que facilitarles los materiales a la mano nada más Ya Ellos ya saben usar su goma Usar su tijera Pegar ¿De acuerdo? Ellos son niños de cuatro años Y yo sé que ellos pueden Porque son niños muy labios No me peguen Terminamos de pintar Y yo pego Vamos, Lía Terminamos de pegar, mi amor Terminamos de pintar tu elefante Y luego vamos a pegar ¿Ya, corazón? Muy bien, Luanita Miren, mi amiga Luanita Ya está haciendo la vocal E arriba Muy bien Muy bien, Lía Muy bien, Rodrigo Mi amigo Rodrigo ya está terminando Ya En nuestra En nuestra aula Excelente, exploradores A ver, voy a darles un aplauso fuerte A cada uno de ustedes Porque está haciendo un excelente trabajo ¿Ya? Recuerden que son niños muy inteligentes Y que todos lo podemos hacer Y si nos falta algo Mamita nos puede ayudar ¿De acuerdo? Pero están haciendo un excelente trabajo Y hay que ir familiarizándonos con las vocales Todos los días en la tarde Podemos repasar con nuestro dedito O mamita nos prepara nuestra pizarrita mágica Y mientras vamos comiendo una frutita o algo Vamos desarrollando ¿De acuerdo? Muy bien, mamitas Ahora sí Pequeño Nos vamos a dar un pequeño descanso Y vamos a retomar con nuestra siguiente clase ¿De acuerdo? ¿De acuerdo?